Hola mis amores, el signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nadine en el Instagram para hacerte una tirada de amor que no tiene fecha, está temporal. Así que cuando sea que esta lectura llegue a ti, ha llegado en el momento adecuado que tus guías quieren que la escuches. Mis amores, los invito siempre a complementar su lectura mirando su signo lunar, Ascendente y Venus. Y como siempre, antes de comenzar, yo quiero aprovechar para darle las gracias a esos de ustedes que ya apoyan este canal, que me siguen. Ok, muchísimas gracias. Espero que pues continuemos así en este próximo año y que continuemos creciendo juntos. Y los que son nuevos aquí, pues le doy la bienvenida oficialmente. También gracias a ustedes por unirse a este canal, a nosotros que somos bien como una familia. Así que muchísimas gracias. A ver, Géminis, ¿qué tengo aquí para ti? Mira, yo estoy viendo aquí que en este momento entre tú y tu persona puede que vaya a haber un periodo de silencio o ya lo hay. Pero este silencio no es por gusto. Aquí hay a lo mejor sentimientos ocultos, pero aquí sobre todo hay alguien que está abriendo su tercer ojo, su blándula pineal. Viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Y yo estoy viendo también aquí que en este silencio hay alguien que está creciendo espiritualmente, creciendo emocionalmente y sobre todo pensando. Aquí yo sé que esto te ha tomado mucha paciencia. Tú sientes como que esto se ha demorado mucho para ti porque esto es una conexión que ha ido lenta. Aquí puede que esta persona también ya esté en otra relación y por eso tiene que ver con la paciencia, pero definitivamente es algo que ha ido creciendo. Tú sientes que esta persona te trae felicidad. Tú sientes que ustedes se complementan perfectamente, que se llevan bien, que con esta persona tú puedes hablar, que te entiende. Es una persona que tú sientes que es muy inteligente, muy creativa o muy creativo. Para algunos de ustedes pueden que hay un embarazo aquí, pero bueno, no tiene que ser. Esto me habla de creatividad, pero sobre todo de paciencia, algo que se te ha demorado o se te va a demorar. Tú sientes que esta persona en realidad está aguantando algo, o sea, alguna información. Está aguantando algo y lo que está aguantando tal vez es sentimientos por miedos. Es una persona que a veces tú sientes que es un poquito egoísta porque hace como que las cosas más bien a su conveniencia, sin pensar tal vez en ti. Pero esta persona está soñando con esta conexión, soñando despierto, soñando cuando está dormido o dormida. Está soñando, se está imaginando, está fantaseando y a la vez se está manifestando porque creo que tú también estás en lo mismo. Y si veo un nuevo comienzo aquí, pero otra vez digo que es algo que se va a demorar. Yo estoy viendo que si esta persona está en otra situación, se la pasa comparando la situación con la persona contigo. Obviamente no de la manera negativa, sino que se la pasa diciendo, wow, si yo estuviera con Géminis en este momento, no estuviera pasando esto, esto. Puede ser alguien que se aburre también allí donde está. Y contigo siente que no, porque contigo siente armonía. Contigo siente que se puede reír, que tú no entiendes sus chistes, que tú entiendes lo que te quiere decir. O sea, que se complementan perfectamente. Y yo veo que también esto es una persona que a lo mejor se compara mucho y hay algo que le causa algún tipo de inseguridad, de miedos. Y por eso también es que se está evitando. Ahora te recuerdo que esto puede ser tú. Y si tú eres un crosswatcher mirando para Géminis, tú puedes sentir que este es tu Géminis. Eso está perfectamente. Pero vamos a ver aquí. Mira, estás lidiando con una emperatriz o tú estás en nivel emperatriz. Y el sexo no importa, es la energía de la persona. Pero aquí me habla que posiblemente hay un embarazo porque me ha salido dos veces la emperatriz. Ahorita la viste. Pero aquí está otra vez. Me está hablando de alguien que es muy creativa. Una persona que sabe muy bien lo que merece. No acepta menos. Tiene mucho amor propio a esta persona. Puede que esta persona tenga opciones. Y mira, esto le acaba de salir a Tauro, que acabo de hacer. Así que tal vez tú estés conectando aquí con un Tauro. Me habla aquí de una... Mira, tienes 3. 3. 10. Ok. Me está hablando aquí de cierres de ciclo para ti en esta conexión. Si alguien tenía una elección entre tres personas, ya está viendo con claridad y va a soltar esto. Porque esta conexión a ti te ha causado cansancio, agotamiento, pesos en los hombros, incluso emocionalmente te ha dado dolor de cabeza, insomnia. Esto es una conexión que a ti te ha costado. Te tiene agotada, agotado. Y tú estás a punto ya de cerrar esto. Tú quieres dejar esto atrás. Pero quieres dejarlo atrás para que oiga un nuevo comienzo. Porque me habla aquí de 3.3. Yo te veo a ti que tú estás en esta energía de empoderamiento. De yo sé lo que yo quiero. Yo sé lo que yo valgo. No voy a aceptar menos. Y está perfectamente bien. Perfectamente bien. Porque ahora vas a empezar a atraer esta misma energía. Yo te veo aquí soltando cargas, soltando responsabilidades que no son tuyas. Te veo incluso a lo mejor no solamente en el amor, pero en tu vida en general como limpiando, cortando energías que no te llenan, que no te favorecen. Yo te veo aquí que viene la abundancia para ti. No solamente en el amor, sino también en el dinero. Y viene mucha acción a tu vida. Ok. Mucha pasión, mucho amor, una estabilidad y un nuevo comienzo en el amor después que termines de cerrar estos tres ciclos. Obviamente tú puedes sentir que esta es la persona con que tú conectas, que estás sintiendo esto. Y no sé si ya lo dije, pero si eres un cross-watcher o espía, tú puedes sentir que esta es tu energía. Me está hablando aquí de que vienen movimientos. Esta persona te ha estado observando, pero quiere movimiento. Quiere venir y va a venir de una manera repentina. Puede que esta persona de pronto decida expresarte sentimientos, tomar acción. Porque veo aquí mucha acción también, pero es algo que se ha demorado bastante. Ha sacado frutos, pero se ha demorado bastante. Aquí yo te veo a ti muy enfocado en tu abundancia. Y la parte económica vas a estar bien, pero sobre todo esto es una relación que va a tener estabilidad. Y al tener estabilidad, pues tú te vas a sentir bien allí. Pero esto es algo que a lo mejor tú incluso dabas hasta por perdido. Porque tú sentiste que había que lucharlo demasiado. Ahora, para otros de ustedes lo que esto en realidad significa es que este ciclo que tú tenías acá, a lo mejor tóxico en un pasado, se va a cerrar y viene alguien para ti con una energía de emperatriz. Y esta persona ya es como un catalista para que tú termines de cerrar esos ciclos que en realidad no te hacían bien. O te recuerdo una vez más, puede ser tu persona de interés que esté en una conexión que está pasando esto en estos momentos. Porque también puede ser así. Ok, aquí, vamos a ver. Porque escuché que siguiera. Nosotros si no, no lo hice por aquí. Sí me están diciendo que saque tres cartas más. Tres cartas más. Mira, viene comunicación para ti si la has estado esperando. Una comunicación bastante fuerte y directa. Ok, posiblemente de un Leo o de un Capricornio. Me habla de que esta persona no puede dejar de pensar en ti y le ha costado trabajo mantenerse alejado. Puede ser alguien que esté a la distancia y es alguien que demuestra una fuerza, pero en realidad no es tan fuerte porque le cuesta mucho trabajo, sobre todo contigo, porque siente que tú eres su vulnerabilidad. Tiene un poco de miedo también y es una persona que a veces se aguanta por los miedos, por las inseguridades. Se juzga demasiado, se mete dentro de sí, hace demasiada introspección. Pero veo que esta persona está pasando por cambios. Y yo sí creo que viene la comunicación aquí, aunque está evitando. Quiere evitarlo, pero no va a poder a cierto momento. Esta persona tal vez tú sientas que también te gusta, como que hay algo entre ustedes que tiene que ver con la comunicación, que tal vez esta persona sienta que no puede hablar con más nadie como lo hace contigo. Mira, esta persona se siente inspirado o inspirada por ti, te admira muchísimo, siente que tú eres una persona muy inteligente, muy luchada o por ese hombre o mujer. Pero esta persona siente que a lo mejor es mejor ocultar la verdad porque lo que esta persona en realidad quiere es tener una vida contigo. Pero yo creo que lo está ocultando porque en realidad a lo mejor tiene a alguien más, aunque siente que es su corazón, tú eres su única reina o su único rey. Y esa persona se pregunta si en realidad tú estás en su destino, si tú en realidad aceptarías una vida con él o con ella, porque es lo que quiere. Quiere una vida contigo, siente que ustedes están destinados a estar juntos y te lo quiere decir. Pero tiene un poquitico de miedo porque a veces dudas, yo siento que hay algo que esta persona y tú tienen de mucha diferencia. Y ahí están los miedos de esta persona que siente que tal vez ustedes como que no van a ser como se piensa a la vez que se conozcan. Esta persona se la pasa trabajando para evitar pensar en ti, pero en realidad quiere gritarte lo que siente, quiere expresarte sentimientos. No sabe si tú le vas a perdonar porque tal vez se alejó de pronto o te hizo sentir amor no correspondido, pero en realidad te ama. Y esta persona no tiene su vida tan, a lo mejor aparenta tener su vida bajo control, su finanza, su economía. Y aquí está diciendo que no y que esto o algo en su vida no está totalmente balanceado y es el miedo de esta persona. Esta persona cuando escucha canciones piensa mucho en ti, ok? Y trata de mantener una calma cuando escucha tu voz para que no se le note. Pero está esperando como si fuera una señal de ti, de sus guías para poderle dar una luz verde para actuar. Puede ser que esta persona pronto se comunique, pero lo haga de una manera como un poco disimulada o disimulada, ok? Pero vamos a ver la versión extendida que más podemos sacar de esta persona. Mientras tanto, por favor, regalame un me gusta, un like, comenta y nos vemos en la próxima. Te envío un gran abrazo de luz y muchas bendiciones. Ah, si quieren la versión extendida, la información está abajo en mi página de Patreon. Igual que si se quieren registrar para el curso de Tarot conmigo. Así que nos vemos en la próxima. Mucha suerte. Bye. Bye.